¿Cómo leen este triunfo y derrota máxima para usted y su sector? A ver, nosotros no teníamos nada, así que créeme que cualquier cosa era buena para nosotros. Estábamos partiendo de cero. Feliz con el triunfo de Javier García en Colchane, que es militante demócrata hoy día. Y con el de Cata San Martín, que era la candidata que llevamos en Santiago, en una de las comunas fuertes, y que la verdad es que nos tiene muy, muy contentos. Candidata independiente en el Centro Democrático. Y triste porque, bueno, porque peleamos un montón de municipios, solo por nombrar algunos, curepto, voto a voto, ahí no alcanzamos, Romeral lo mismo. Pero creo que para hacer la primera elección, a poco más de un año de habernos constituido, es un tremendo ejercicio y ya estaba viendo las proyecciones en concejales y créeme que me tiene muy contenta estar yendo hacia el 2,3%, es una buena noticia. Cuando veo además el resto de los partidos que llevan mucho tiempo y no se alejan tanto.